Podemos ver que el Estado de Suátegui cada año, cada temporada ha ido mejorando su calidad, sus servicios. Los temporadistas se han abocado mucho a la actividad en cuanto al esparcimiento y la recreación del Estado de Suátegui se refiere. Ha ido mejorando, ha ido en crecimiento total en todos estos años que lo hemos podido ver que ha pasado de ciertos espacios, primero y segundo lugar a nivel nacional en cuanto a visitantes se refiere. Debo destacar ante esta actividad que nosotros como Estado estamos haciendo la inclusión social que solo es posible en Revolución. Estamos promoviendo a nivel nacional lo que es el amor mayor, llevando lo que son niños, adultos y adultos mayores. Hasta la fecha hemos trasladado 10.800 adultos mayores a distintos sitios de sane esparcimiento y recreación, donde le damos transporte gratis, donde le damos alimentación y le hacemos recreación. Igualmente acá en el Estado hasta el día de hoy se han movilizado 700 adultos mayores. Se pretende tomar una cifra más o menos entre 800 y 900 adultos mayores acá en el Estado. Igualmente.